Yo quiero sentir la presencia de Dios, a rayar el alma, de aquí no me voy. La presencia de Dios, Jacó luchó con el ángel por una gran bendición. Y le dijo, de aquí no me puedo, hasta que no sienta la gloria de Dios. Y le dijo, de aquí no me puedo, hasta que no sienta la gloria de Dios. A rayar el alma, de aquí no me voy. Yo quiero sentir la presencia de Dios, a rayar el alma, de aquí no me voy. La presencia de Dios, luchó Jacó con el ángel de Jehová. Luchó Jacó con el ángel de Jehová. Y en su lucha le decía, y en su lucha le decía. Y si no me bendiste, no te vas. Luchó Jacó con el ángel de Jehová. Luchó Jacó con el ángel de Jehová. Y en su lucha le decía, y si no me bendiste, no te vas. Y en su lucha le decía, y si no me bendiste, no te vas. 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 Y en su lucha le decía, y si no me bendiste, no te vas. Yo quiero sentir la presencia de Dios Y arreglar el alba de aquí no me voy Yo quiero sentir la presencia de Dios Luzó a poco con el ángel de Jehová Y en su lucha le decía Y en su lucha le decía Y si no me dice no te vas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!